En mi pecho es una bella, una prenda y un tremor Un sollozo de mi carta, un encuencho se encierra una pasión Un sollozo de mi carta, un encuencho se encierra una pasión Un sollozo de mi carta, un encuencho se encierra una pasión Un sollozo de mi carta, un encuencho se encierra una pasión Un sollozo de mi carta, un encuencho se encierra una pasión 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 ¡Gracias!